Feri, ¿con quién te encontraste? Ah, mira, Cosparini, Tololo Ugarte, el nieto de Nicanor Parra, que además es amigo mío. Yo lo quiero mucho, ambos. ¿Ambos nos queremos? No, por supuesto. Amigo del Tololo de Nicanor. Ah, pero es que no se puede andar barceando, soy amigo de Nicanor. No, yo entiendo que don Nicanor no debe querer nada, yo sé que no le gustan las cámaras. Por lo menos me dijo, le dije que venía y me dijo que podíamos firmar la casa. No. Sí. Ah, genial. Pero él está en el link, así que ahí voy a cerrar la puerta y vamos a ir. Claro. O sea, ¿será, no lo molestaremos? No, no, no. ¿Seguro? Si me dijo que lo firmara, porque como registro. Ah, genial. Ah, fantástico. Cosparini, te dais cuenta, te dais cuenta, Cosparini, la suerte que estamos teniendo. Sí, porque esto es una oportunidad única. Pero, por favor, tal vez se nos pega algo de genialía en la pieza. ¿Puedo leer la biblioteca? ¿Ya? Que él tiene una cama ahí para alguno alojado. ¿Esta es la biblioteca? Duerme siesta acá. Pasa nomás. Oye, pero podemos... Esa es la biblioteca que tiene acá, porque la reina tiene la principal. Pero podemos certificar que estuvo leyendo el Condorito lo último que hizo. Mira, claro. Eso puede ser un hallazgo increíble. ¿Ah? Puede ser. Y ese guitarrón fue de la violeta. ¿Este guitarrón fue de la violeta? Sí. Qué buena. Y ahí arriba hay una estuche de guitarra. Es otra guitarra de la violeta. Los telesféricos de Don Pepe Tuca. Paloma Palau. ¿Y anota aquí esta cosa? Anota cosas para acordarse una polola que... Y bueno, y él también tuvo una polola que era de apellido Tuca. Sí. Que es tu abuela. Tu abuela, claro. Claro, porque una de sus esposas fue efectivamente de apellido Tuca. De ahí nace el barraco y la colombina. Sí. Y él es hijo de la colombina. Sí. Esa es la rama. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Y este... En la Venus de Milo y que también tiene su leyenda. Soy frigia, soy animado con fines de lucro. Y este se lo trajeron de regalo. O es uno de los artefactos. Se lo regaló Edwards. Roberto Edwards. Su agenda. Y ahí le aparece, claro, está el iPad. Ahí él anota todos sus... Bueno, no son todos los teléfonos. Pero es como pintura de él de anotar en la pared. Perfecto. Aquí almuerzo. Perfecto. Oye, y estas pinturas, estas dos que hay acá son de violeta también. Sí, son de violeta. Y la vitamina C, oye. Mucha vitamina C. ¿Tú sabés, compañero, que la clave es el etanol? ¿De la longevidad? Sí, ¿cierto, doctor? La vitamina C, sí. Se toma megadosis, pero en polvo. ¿En polvo? Claro. ¿Tú sabés? Ahí está la... ¿No? ¿Debea? Sí. Qué bonita esta foto de la violeta, hombre. ¿Y de quién es la foto? No sé quién es la foto, pero siempre ha estado en la caja. Qué belleza de foto. Sí, es muy bonita. Esto sigue con Parini. Yo escuerzo. La pieza de Nicanor. La pieza de Nicanor. Pero yo preferiría tomar de aquí, no quiero echar. No, entra. Vamos, para mostrar todo. ¿Esto va a quedar? No te puedo creer. Oye. Mira, con Parini. De Yale, Shakespeare. Bartlett. Familiar. Cuatro de la violeta. Muy bonita la que está allá. ¿Y el cuadro ese de principal? Acá, cuando tenía esta pieza, porque se va cambiando, va cambiando de pieza, son todas sus piezas. Pero cuando estaba acá, estaba en lo de traducir a Hamlet. Tenía todo en el estudio, tenía ahí y acá, todos sus Hamlet. Perfecto. Sí, no, la vista aquí está perfecto. Y este escritorio, este escritorio se pasó, Parini. Uy, sí, ese fue como... Bueno, ahí sé que tenéis vista el escritorio. Mira. Yo quiero decir una friolidad. Mira, qué moccasines más preciosos. ¿Los viste todos los? Bueno, ahí están los guitarrones que vimos abajo. Sí, claro. ¿Y viste los moccasines todos los dos? ¿No los habíais mirado? Mira qué belleza los moccasines, por favor. Y el arpa, ahí está el arpa y también al lado. Aquí el arpa, las dos guitarras. Ah, ese arpa está en el museo. Hay que ir a un par de cuadros. Oye, qué bonita la foto. Muy buena. Qué bueno. ¿Esto también es de La Violeta? Sí. Es el del Casamiento de Negros. ¿Y eso es acuarela? ¿Qué es lo que es? No. No, es óleo. Óleo. Óleo sobre tela. ¿Tú conoces el Casamiento de Negros? Sí, 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 sí. Bueno, ahí está todo por escena. Solo podía ocurrir que en Las Cruces pasara esto. Nos dejaran entrar a la casa del antipoeta Nicanor Parra. Solo aquí. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es?